El Parlamento Europeo ha premiado este miércoles al líder opositor ruso Alessai Navalny con el Premio Sáharov para la Libertad de Conciencia, que la institución entrega cada año en reconocimiento a la lucha por los derechos humanos. Según ha confirmado el Partido Popular Europeo en un mensaje, su candidato se ha hecho con el premio que reconoce su lucha por las libertades en Rusia. Envenenado en el verano de 2020, tratado durante meses en un hospital alemán y encarcelado a su vuelta a Rusia, Navalny es el principal opositor al presidente ruso Vladimir Putin, que ha perseguido a su círculo de colaboradores e ilegalizado sus fundaciones. Navalny recibió el apoyo del Partido Popular Europeo y los liberales de Rinyu y finalmente ha superado en la carrera por el Premio Sáharov a un colectivo de mujeres afganas y a la expresidenta boliviana Yanin Áñez. ¡Suscríbete al canal!